Muchos niños en compañía de sus padres recorrieron las calles de Urrao en un evento donde no solo recolectaron dulces, sino que también el evento dio paso para que los participantes lucieran sus diferentes disfraces. Nos disfrazamos de Catrina. Disfruté, disfruté el desfile, los dulces y el baile, pero lo que más me gustó y me fascinó fue los dulces. La música tuvo su espacio protagónico, ya que los integrantes de la Escuela de Música se vistieron a corte de la ocasión para, aparte de deleitar, exponer ante los presentes los aprendizajes hasta el momento adquirido. Estamos acompañando el desfile de la fantasía. Cuando llegó el desfile al parque, hicimos una muestra de procesos musicales de la Escuela de Música. Entre ellos incluimos la pre-banda, la banda sinfónica y guitarra funcional. Con esa precisa intención, realizamos esta muestra de procesos para que todos los niños y jóvenes de diferentes instituciones se animen a participar de la Escuela de Música. Es una invitación para todos. Así fue como en el parque principal se reunieron desde los más chicos hasta los más grandes para disfrutar de un momento de esparcimiento y demostraciones artísticas.